¡Gol! ¡Gol! ¡Cuatro! ¡Panamá! ¡Uno! ¡El equipo cubano! ¡Ya está sentenciada, profe! ¡Es la eliminatoria! No iba a perder una más, ya iban cuatro o cinco que había tenido hasta el momento el jugador importante, el canalero Blas Pérez, que nuevamente en el mano a mano toca ahora suave, la izquierda por abajo, pegado al palo izquierdo del arquero, y ahora sí cantó el gol, ¿cómo lo celebró? Se quería quitar la sal por todos lados. Juan Carlos Cruz. De acuerdo, ya eran muchas para Blas Pérez, que termina por definir de una muy buena manera una avenida que dejan ya los cubanos. Por lo pronto, modificación de Panamá. Se va con el número nueve, Gabriel Torres. Entra con el número diez, Eiber Bonagas. ¿Quién? Bonagas. Gracias. Y se ve el fantasma, segundo.